Un delincuente se robó un colectivo en Bulong y apareció 12 horas después en Plaza Miserere. ¿Por qué el ladrón se llevó un interno de la línea 203 para luego abandonarlo? Es todo un misterio. Un 203 como este para en Panamericana y Camino Real. Estamos en Bulong, eran las 0.30 de la madrugada. Un delincuente engaña al chofer y se termina llevando el colectivo. El mismo año por edición de Bulong, trae un colectivo de la línea 203, interno 312. Línea 203, interno 312, vehículo de color amarillo. El mismo iría con pasajeros al momento de la sustracción del mismo. Línea 203, interno 312, colectivo de color amarillo. El interno iría con pasajeros al momento de la sustracción. Cuestra es la identificación de ocupantes. El colectivo de la línea 203, interno 312 y cada vehículo de color amarillo. Un posible robo y privación de la libertad de dos segundos pasajeros por un Natalia y Natalia, el cual no presenta armas al momento de robo del vehículo.